Bueno, estamos aquí, lo habíamos anticipado, Pablo Sibalier, el subsecretario de Desarrollo Social, para charlar diferentes temas y trabajos que viene realizando aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Gracias por venir, Pablo. Bueno, ¿cómo está el trabajo de Desarrollo Social? Atento a la situación de crisis que se vive. Habíamos hablado unos meses antes de fin de año, y ya ustedes habían empezado a notar desde mitad de año para adelante que la cosa estaba un poquito más complicada. Ahora, en perspectiva, ¿dónde estimás vos que empezó la complicación más grande y cómo viene? ¿A mesetado, para arriba, para abajo? Sí, fue un año complejo. La Secretaría, con todas sus direcciones, ha tenido que trabajar mucho, duro. Es un año que, obviamente, cuando hay ajustes, obviamente complica a un sector de la sociedad que le cuesta, sumado a aquellos que van entrando en ese grupo en el cual por ahí necesita la asistencia y el acompañamiento del Estado. Así que, bueno, hemos cerrado un año complejo, en el cual, obviamente, hubiéramos esperado otra cosa. Sabemos que, tanto desde el presupuesto municipal, el cual se vio absolutamente devaluado con el tipo de cambio, con la cuestión inflacionaria, nada nuevo y que la audiencia no pueda conocer, como golpea en el bolsillo de cada vecino a nivel familiar, golpea en el presupuesto del municipio, en el cual se tenían planificado por ahí una serie de acciones, de eventos, de actividades, de respuesta hacia la comunidad, en el cual, bueno, uno tiene que tratar de ser, audiciar cada vez más el ingenio, ser más eficiente en el tema de eficaz y eficiente en el desarrollo del presupuesto municipal. Y, bueno, obviamente tuvimos que establecer nuevas prioridades a partir de mitad de año. Si bien tuvimos un acompañamiento del Gabinete General por pedido del Intendente para poder destinar recursos hacia las prioridades, que eran salud y desarrollo social. Así que, desde ese punto de vista, hemos tenido un acompañamiento del resto del equipo, entendiendo de que esas dos patas iban a ser centrales en el gobierno del doctor Lunghi para poder seguir sosteniendo y acompañando a la mayor cantidad de vecinos que requerían de una ayuda. Pero, además, hago un punto en esta parte de la charla, porque sé también que ustedes hacen un trabajo y un estudio exhaustivo a quién van destinados esos fondos, porque, bueno, por suerte son pocos, pero hay vivillos que aprovechan estas situaciones para ir pidiendo dinero. Y ustedes, bueno, con las trabajadoras sociales, estudian cada caso particular, si realmente son dignos y merecedores de lo que ustedes están repartiendo también. Sí, tomo estas palabras que mencionás porque me parece que es importante que la gente lo sepa. Muchas veces aparece alguna publicación en redes, hoy, con el tema de las redes sociales, en los medios de comunicación, que está muy bien, que ustedes informan cuando surge de que hubo algún vivo que utilizó un recurso que fue entregado con buena fe por las autoridades o por los equipos que tenemos en los distintos barrios, pero que, obviamente, dentro del trabajo que nosotros hacemos, para que tengan una idea, el programa de mejoramiento de viviendas ayudó a 574 familias durante todo el 2018. Y tuvimos algunos casos que ustedes pueden mencionar en el año, 5, 6, 7 que han salido y habrá alguno más. Vamos a recordar que vendía materiales que Desarrollo Social le daba. Sí, que a la larga uno puede tener algún atraso en ir a visitar, nosotros tenemos el pre-obra y el post-obra. El pre-obra tenemos un equipo con dos maestros mayores de obra que colaboran en hacer todo ese pedido que hay, que realmente se requiera por la ayuda que necesita la trabajadora social y la que lo habilita, y después tenemos un maestro mayor de obra que va y hace una memoria descriptiva a ver qué es realmente lo que necesita y si realmente lo que está pidiendo material es lo que corresponde, o si lo que va a hacer corresponde, o si se puede o no. Son 500 y pico de viviendas. Pero la realidad es que cuando uno saca porcentaje estamos abajo del 1% de la gente que mal usó esos recursos. La realidad es que nosotros después tenemos el cierre de esa ayuda de materiales con un aval del maestro mayor de obra, o la trabajadora social que por ahí efectivamente pasa y si se entregó chapa y tirante para cerrar una habitación que tenía para sus hijos y están puestos, bueno, puede dar el aval de que están puestos los materiales. Por lo tanto, muchas veces dicen, bueno, no controlan. La verdad que el control, cuando tenés tanta cantidad de casos, nosotros tenemos 13 centros comunitarios donde mensualmente piden y requieren ayuda de materiales, después para hacer la visita post-obra, obviamente que por ahí tardás 20 días, un mes o dos meses en pasar. A la larga se sabe que esa gente que no utilizó los materiales, al no estar, obviamente que quedan anuladas de nuestro sistema, no pueden pedir más ayuda, hasta que no aparecen los materiales. Así que bueno, son esos casos que han aparecido, en el cual obviamente somos bastante inflexibles, porque entendemos que hay mucha necesidad, que muchos vecinos requieren y a veces los recursos son limitados, y tratamos de que obviamente aquellos que han tenido la prioridad realmente los utilicen. Así que te agradezco esa pregunta, porque muchas veces te dicen, bueno, usted entrega materiales y no se sabe. No, nosotros tenemos un control exhaustivo antes y después de la obra. Pablo, está Pablo Sivalieri con nosotros, subsecretario de Desarrollo Social. ¿Cuáles han sido los meses más bravos, más difíciles? Te diría que julio, agosto, septiembre, octubre, esos 3 o 4 meses fueron los más complicados. ¿Qué fue lo más pedido, qué fue lo que se solicitaba, y con qué cosas se sorprendieron? Digo, sé que hay mucha gente que jamás se le ocurrió pasar por Secretaría de Desarrollo Social y no podía pagar la luz. Sí, en realidad más allá del servicio, que obviamente tenemos un convenio con la usina, que asistimos y acompañamos por el aumento de las tarifas, lo más requerido y que apareció gente nueva, que no está... A ver, gente nueva, estamos hablando de personas que nunca se han acercado a la Secretaría o a un centro comunitario, es el tema obviamente de los alquileres, es un tema que golpea, que los aumentos han golpeado en el bolsillo, la gente por ahí pudo sostener o no ha tenido los aumentos que debería cada uno en sus respectivos trabajos, y obviamente que los aumentos en los alquileres, sabemos que Tandil tiene una plaza habitacional bastante acotada con el tema de los alquileres, y los que tienen realmente están cobrando bastante doloroso. Así que bueno, venimos haciendo un trabajo, hay un trabajo que se está haciendo en el Consejo Deliberante con el tema de alquileres, y obviamente Desarrollo Social ha tenido que implementar diferentes estrategias para acompañar, porque empiezan los atrasos de alquileres, y la realidad es que una familia nos queda en la casa, sabemos que requiere de la ayuda del Estado luego para ingresar nuevamente, sabemos que tener el mes de depósito, el mes de comisión, y bueno, hoy el pago de tres alquileres juntos se dificulta a la gran mayoría de los vecinos, así que obviamente aquel que tiene un trabajo formal, además se le complica, imagínense la gente que está por ahí en el sector informal o que hoy perdió su trabajo o que fue reducido. Hacemos una pregunta más y después hacemos la pausa. Están trabajando conjuntamente con comedores escolares, con organizaciones sociales, ¿cómo articulan las demandas, el trabajo? Sí, nosotros tenemos un diálogo permanente, todas las organizaciones sociales las conocemos, venimos haciendo un trabajo muy cotidiano con ellos, puntualmente me reúno semanalmente, tengo ya en la agenda atención de organizaciones, entendemos de que requieren, que para nosotros es un brazo de asistencia y de acompañamiento a vecinos, que por ahí no siempre pueden llegar todos, o la trabajadora o el trabajador social del barrio puede atender a todos los casos o se entera de todos los casos, y la realidad es que tratamos por medio de estas organizaciones del tercer sector que trabajan muy bien y que hacen un gran esfuerzo para acompañar al Estado municipal, y entendemos que el Estado debe acompañarlos. Bueno, en el caso de las organizaciones sociales más políticas, si se quiere, o que son brazos de políticos partidarios, también tienen un acompañamiento porque entendemos que hacen un trabajo importante. Después ya la cuestión electoral, este año vamos a entrar en un año electoral, ahora estamos entrando, se resuelve 60, 90 días antes de las elecciones. Después, el día posterior a que terminan las elecciones, o hasta 60 días antes, nosotros siempre tratamos de que no se mezclen las cuestiones de política partidaria, y atendemos absolutamente a todos. Ustedes han estado acá con varios dirigentes, los cuales pueden dar fe de eso. Sí, sí, lo destacan eso constantemente. Dan fe de eso, y nosotros la realidad es que entendemos que si hay un vecino que le está pasando mal y fue y canalizó su problema en una organización determinada, tratamos obviamente de no ver quién es el que encontró la situación puntual para resolverlo, sino que nos enfocamos en resolverlo. No sé si está el número, pero te dejo la pregunta para el próximo bloque, para ver en cuánto tuvo que incrementarse el presupuesto de la Secretaría con respecto a un año normal o el año pasado, teniendo en cuenta la inflación y todo lo demás, para atender la crisis. Insisto, no sé si está el número, pero vamos a ver si podemos, en el próximo bloque. No me contestes ahora. Pablo Sivalieri. Bien, seguimos hablando aquí con Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social. ¿Se puede establecer en qué porcentaje, Pablo, tuvieron que aumentar el presupuesto para responder a la crisis en Tandil? Sí, mirá, nosotros tenemos un número estimativo, obviamente del aumento presupuestario que tuvimos, en realidad tuvimos un desfasaje los meses posteriores que te mencionaba, donde no se podía utilizar, el presupuesto ya estaba, fue de liberar fondos para poder tener una asistencia y hacer un refuerzo, esto que mencionó el otro día en alguno de los medios, no recuerdo si fue acá en el diario del multimedia, Cachacena, que comentó lo de los refuerzos que estaba recibiendo de Desarrollo Social. Esos refuerzos fueron compartidas que pudimos liberar de otra secretaría o que estaban presupuestadas dentro de la secretaría y que estaban cerradas por la cuestión de poder cerrar equilibrado el presupuesto, pero tuvimos alrededor de 6, 7 millones de pesos, ese es el número más o menos que tuvimos de refuerzo para los últimos dos meses, noviembre y diciembre, para poder asistir básicamente en cuestiones alimentarias, entendiendo que por ahí era un requerimiento de las organizaciones, de los comedores, que entendían que se venía a fin de año y que necesitaban refuerzo. Obviamente ahora con un presupuesto nuevo tenemos la posibilidad de empezar a desarrollar obviamente las distintas políticas alimentarias y distintas políticas públicas que tenemos dentro de las direcciones, que bueno, esperemos que este año merme un poco la cuestión inflacionaria, ya se están hablando de otros números, es cierto que el año pasado se hablaban de otros números y después la realidad fue otra, pero bueno, esperemos que acomodada la cuestión del tipo de cambio podamos tener un año con mayor previsibilidad, por sobre todas las cosas, para poder desarrollar la mayor cantidad de actividades y de propuestas que tenemos desde la Secretaría. Se viene un año electoral y sabemos que en todos lados es como que, bueno, a veces aparece más dinero del que hay. ¿Esto pasa en más ayuda de lo habitual en un año electoral? Hay como una cuestión de que en los años electorales hay que ir a pedir más o va a aparecer mayor asistencia. La realidad es que el presupuesto como está desarrollado no varía, obviamente en cuestiones numéricas sí, pero no varían las distintas ayudas que tenemos pensadas y en el formato de entrega de ayudas. No es que vamos a liberar ahora fondos porque es un año electoral, de ninguna manera nosotros seguimos, lo pueden averiguar por medio de las distintas trabajadores sociales que tenemos en los distintos barrios de la ciudad, donde ellos tienen un presupuesto establecido, donde son ellos los que definen, más allá de su pertenencia partidaria, como profesionales de trabajo social, los que van a seguir definiendo quiénes son los que tienen la prioridad y aquellos que tienen, seguiremos ayudando. Como los vecinos a veces tienen esta mirada sobre que los años electorales puedan dar más, obviamente que el Estado municipal entiende que lo provincial y nacional también puede pasar algo similar y obviamente estos primeros días ya hemos viajado y tratamos que con el presupuesto nuevo del gobierno provincial y nacional podamos, obviamente, incluirnos en un montón de programas que ellos por ahí con el presupuesto que van a tener el 2019 puedan asistir al municipio de Tandil. Así que eso es un poco el viaje de ayer con la secretaria Alejandra Marcieri, con la directora de Acción Comunitaria, Juliana Tering, que viajamos a Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y nos trajimos un abanico de proyectos donde ya estamos empezando a trabajar, que tienen un impacto de adjudicación de 40 a 45 días. Tienen un proyecto similar y un formato de... Para instituciones... Sí, en realidad básicamente no es para entregar al municipio, sino que el municipio tiene que trabajar con la organización y es muy probable que la mayor cantidad de recursos puedan llegar a las organizaciones. ¿Pueden ser también pensados, por ejemplo, para la agrupación 1 de octubre? La agrupación 1 de octubre había hecho presentación a nivel nacional, sabemos que el juez federal en azul que está llevando adelante la causa, en la cual la secretaria de Desarrollo Social y el secretario legal y técnico han tenido que viajar en varias oportunidades para dar explicaciones de cómo venimos destinando los recursos municipales, ha solicitado a Nación ahora el tema de algún acompañamiento para el movimiento 1 de octubre, que estaría trabajado... ¿El que tiene? Estaría trabajado... ¿El juez solicita que le den más dinero? Sí, es un formato donde ha intervenido y ha solicitado, de hecho se han hecho presentes autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de Nación para dar explicaciones y ahí es donde ha solicitado algún acompañamiento para el movimiento, donde nosotros obviamente atendemos al movimiento 1 de octubre, como se atiende un montón de organizaciones, ustedes saben que hay algún acuerdo con el tema de una bloquera, donde trabajan y entregan bloques, la realidad es que esto... ¿Eso se sigue haciendo? ¿Eso se cumple? Se sigue haciendo, los últimos días de diciembre tuvieron una última entrega de los materiales para poder hacer los bloques, ahora tenían la semana pasada, la primera semana del año, avisaron que ya tenían 3.500 bloques realizados. ¿Hay alguna otra ayuda económica extra o de alimentos a la agrupación? No, reciben cuestiones alimentarias ellos reciben de Nación y de Provincia, el tema de materiales lo mismo... ¿De Nación y de Provincia? Sí, en realidad Provincia entrega, hace algunas entregas y otras nosotros no... Que eso va directo, esos camiones van directo a la organización. Como esta hay otras organizaciones que reciben, de hecho, asistencia alimentaria de refuerzo tuvimos que hacerle solamente al comedor de Cacha, el resto de las organizaciones vienen recibiendo asistencia directa desde Nación. La reunión que tuvieron ustedes en Buenos Aires con gente de Desarrollo Social de Nación ¿tiene que ver con el pedido del juez Bava también? No, no. No. Te leo, me acaba de pasar Marisol Córdoba de la web del ECO, algunas declaraciones que hizo Griselda. Dice, creemos que el juez tiene una voluntad de oro, la municipalidad paralelamente a la asistencia sin ser el blanco de nuestros reclamos, han sido los que tienen la voluntad de generar puestos de trabajo y colaborar, si coparticipan, no se los permite en términos económicos si con voluntad política y tiempo. La Secretaría de Desarrollo Social se toma el tiempo de ir a las convocatorias del juez y ayer fueron a Buenos Aires con el subsecretario a la reunión que consiguió el juez Bava en su intervención en el conflicto social, producto de la crisis económica y desocupación. Pregunto, digo, a partir de estas declaraciones de Griselda que gentilmente nos pasa Marisol Córdoba ¿no se mezclan acá las cuestiones? Porque el juez, obviamente, Poder Judicial, no está de alguna manera, no digo interfiriendo, pero interviniendo en decisiones, en este caso del Poder Ejecutivo. Lo estás mencionando. Yo lo hago como pregunta. Sí, te repreguntaría qué opinás si el juez interviene en querer desarrollar políticas públicas que tienen que llevar adelante los distintos gobiernos. Es un tema debatible, obviamente nosotros estamos asistiendo. Es cierto que estamos asistiendo, no es cierto que nos consiguieron la audiencia. Claramente la secretaria ya viene teniendo relación con Pedrini, que es la máxima autoridad que hemos tenido posibilidad de sentarnos, no con la ministra Stanley, sino con Carlos Pedrini, que es la mano derecha de Stanley a nivel nacional en el Ministerio. Y a partir de ahí nos abrió una serie de direcciones nacionales. Ayer estuvimos con dos directores nacionales. Y la realidad es que venimos teniendo este diálogo hace año y medio ya, donde nos hemos reunido un montón de veces. Y la realidad es que en el marco de la reunión que tuvo con Bava en Azul la secretaria, pudo establecer que los primeros días de enero la iba a visitar. En esto no significa que Griselda Alterminado le haya conseguido a la secretaria una reunión. Ya hemos tenido otra reunión. En realidad lo que dice Griselda es que el juez consiguió ese encuentro. No, no. Se dio justo, la reunión la terminó de cerrar justo en un encuentro que se encontró en Azul y se vieron personalmente. A veces las autoridades nacionales, es difícil, se imaginan que hay más de 2.000 municipios, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene una estructura con un par de directores nacionales que para atender a cada municipio necesitarían años para atender una vez por día. Es raro, digo, lo del juez. ¿Hay sentado jurisprudencia de otro lugar que un juez intervenga así casi en decisiones que aparentemente no corresponderían? Yo no he estudiado la cuestión de jurisprudencia, sí te digo que resulta bastante llamativo el formato de concurrencia y de solicitud a distintos funcionarios municipales, provinciales y nacionales para dar las explicaciones, pero bueno, es un juzgado federal, es un juez y obviamente se va a seguir acatando, como lo hemos hecho siempre con la justicia. Ustedes recuerdan que hemos tenido varias situaciones en el municipio. No, a lo cierto nos llamó la atención, digamos, primero, la lentitud del juez para tomar determinadas decisiones que tenían que ver con desalojos, por ejemplo, tardó una semana el juez Bava, digamos, y la prontitud para pedir si se quiere por, bueno, en este caso el movimiento primero de octubre. Bueno, pero ahí no te vamos a involucrar, no te vamos a involucrar a vos. Sí, sí, es raro. ¿Algo más para el cierre? No, decirle a los vecinos que si bien es un año electoral va a seguir siendo un año absolutamente común de trabajo para nosotros, esto que te menciono, digo, hasta un par de días antes de las elecciones, nosotros tratamos... O sea que no podemos hablar de candidaturas. No, falta un montón. Falta un montón. Lo que ha pasado en 40, en 40, 45, 60 días, me extraña. En 60 días pasó Macri de una reelección ya definida y que parecía que nadie hablaba a tener una cuestión de dificultades macroeconómicas. Se imaginan que a nivel local pueden pasar un montón de cosas. Pero ya está... Falta un montonazo. Me parece que una falta de respeto con la cantidad de problemas... Las charlas están hace un montonazo. Las charlas hay siempre. Claro. Y a la gente que le gusta la política y que es apasionada todo el año... ¿Dónde se juntan a hacer el off de récord? Ah, te gustó. Te gustó. ¿Dónde se juntan? No, la realidad es que nosotros, obviamente, en el comité es un lugar de encuentro permanente. Nosotros estamos dentro del espacio Cambiemos, lo seguiremos estando. El intendente ha sido muy respetuoso con esa alianza, más allá de que uno pueda tener disidencia o diferencia y que también que se planteen, como lo hace Lilita Carrera a nivel nacional, uno me parece que también tiene que hacer su aporte y es valioso que en esos espacios donde confluyen varios partidos políticos se puedan opinar o escuchar la diversidad de opiniones sobre los distintos temas. Así que, obviamente, con mucho respeto, siempre intentamos acercar al comité provincia o al comité nacional lo que nosotros creemos de Tandil como militante del partido, que es también malo regular las cosas que se vienen haciendo. Pablo, desde ya, muchísimas gracias. Gracias por molestarte hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición y les agradezco siempre que tengan la modestia de invitarme para poder charlar y que los vecinos sepan lo que se viene haciendo. Siempre es un gusto. Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social.